Somos un gobierno y un partido que cumplimos, cumplimos nuestra palabra y cumplimos con la ley, cumplimos también con la ley, porque las sentencias no se pueden incumplir. Así que este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Es su deber y no puede ser de otra manera. Las sentencias se recurren, pero no se incumplen.